Amigos, y como cada miércoles tenemos sección de seguros. Vamos a esta sección de hablar de protección para vivir seguros. Y hoy nos acompaña Janet Batás, como siempre, para platicar sobre temas que son muy interesantes. Siempre, Janet, en esta ocasión, ¿cuál es el tema que vamos a abordar que tiene que ver con protección? Bienvenida. Hola, Sara y buenas noches. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Ok, pues hoy se me ocurre que podemos hablar de algo que mucha gente tiene como la duda, ¿qué es lo que se necesita o cuáles son los requisitos que tiene que cubrir para poder contratar un seguro? Muchas personas piensan que esto puede ser algo muy complicado o muy tedioso o puede llevar un proceso muy largo. Y la verdad es que es un trámite muy, muy sencillo, muy rápido, lo que se necesita para contratar un seguro de cualquier ramo. ¿Qué necesitamos para contratar un seguro? ¿Cuáles serían como los principales requisitos? ¿Y en qué momento se activa un seguro? ¿En el momento que yo contrato un seguro, se hace efectivo o hay un tiempo de gracia? Ok. Lo que nosotros iniciamos siempre es con un proceso de una entrevista en donde hacemos una detección de prioridades. ¿Con qué tipo de seguros con el que vamos a iniciar? Porque la prioridad que tienen cada una de las personas. En el caso, por ejemplo, de los seguros de autos, lo que se necesita básicamente es de lo más sencillo. En todas y cada uno de los seguros se llena una solicitud y esa nosotros como agentes estamos a cargo de ese llenado. Se necesita, por ejemplo, lo que es la licencia, la factura del auto y un comprobante de domicilio. La solicitud se ingresa. Una vez que la póliza se emita, ya está activa. En el área, en el ramo de autos, nada más se tienen 15 días de vigencia para hacer el pago, pero de ahí en adelante ya queda vigente por un año. Pero desde el momento en que se emite, ya estás cubierto. Es decir, aplica una vigencia. Exacto. Con un periodo de gracia de 14 días para hacer el pago, pero sí, sí se tiene que, sí se tiene que, obviamente, que pagar, pero empiezas a estar cubierto desde el día de la emisión. ¿Cuáles son los seguros que tienen mayor contratación actualmente? Pues mira, lo padre, lo interesante de todo esto, Sarai, es que cada vez más se va abriendo la cultura del seguro en la ciudad, en el estado y en el país. Pues afortunada o desafortunadamente lo que nos dejó como experiencia COVID fue una necesidad de los gastos médicos mayores. Entonces ahorita ha sido uno de los seguros que más hemos tenido demanda. Y para esto, sí, para esto es, se volvió como canasta básica, ¿no? Una súper necesidad. Es muy sencillo. Igual, se llena una solicitud, se pide los datos que lleva dentro de la solicitud, que son datos generales de la persona y de su estado de salud. Una identificación oficial por ambos lados y si tuvieran la vacuna de COVID y es todo. ¿Para poder contratarlo? Para poder contratarlo. Una vez que se emita, entra la solicitud, una vez que se emita de ahí en adelante, ya está cubierto el asegurado desde el día en que la solicitud de la policía se emitió. ¿Cuál sería un costo aproximado, por ejemplo, si una persona quisiera comprar un seguro de gastos médicos, desde qué cantidad pagaría por un año anualmente? Bueno, esto varía mucho dependiendo de la edad y del sexo. Es como varía. Pero te puedo decir que una persona, no sé, es que también hay diferentes tipos de gastos médicos o de planes. Y es muy variante porque aquí tenemos la facilidad y la factibilidad de adaptarnos al presupuesto de cada persona. Te puedo decir que podemos tener un seguro, no sé, desde 18 mil pesos hasta 90 mil pesos dependiendo de la edad, del sexo y de las coberturas y del plan que quiera tener. Porque tenemos planes internacionales ilimitados que te cubren en Suiza o en cualquier parte del mundo en donde estés. Bueno, eso es interesante saber que cuentan para todo, tienen para todas las opciones, ¿no? Sí, correcto. Hay para todas las personas, para todas las necesidades. Sí, correcto. ¿Cómo pueden contactarlos? Pues es muy fácil. Nos encontramos en redes sociales. No sé, tienen los datos. Aquí aparece en pantalla. Sí, tienen los datos. Pero para quienes nos escuchan en radio, Janet. Para quienes nos escuchan en radio, es muy sencillo. Estamos, pues, teléfonos, celulares y en oficinas, en cualquier aseguradora. Ahí, este, casi siempre estamos, por lo regular, todas las mañanas como tipo guardia. Y es, y es muy fácil contactar. Y en redes sociales, ya saben, la pueden encontrar como Janet Bataz. Ajá. Así puede encontrarla. Y aparece en pantalla su número telefónico, si puedes darlo para quienes nos escuchan en radio, Janet. Es el 612-34-834-31, con mucho gusto. Son asesorías sin ningún costo. Y muy rápido se pueden quitar la duda de cualquier detalle que tengan, que muchas veces uno lo toma. ¿Cuánto tiempo requiere llegar, sentarse y escuchar para conocer más sobre un tema de seguros? Pues, te puede tomar entre 15 a media hora, 15 minutos a media hora. Es muy sencillo. La detección que nosotros tenemos es, es muy rápida. Digo, lo vas adquiriendo conforme la experiencia. Te vas dando cuenta con un, con unas pequeñas preguntas, una serie de preguntas y ya puedes detectar fácilmente cuál es la necesidad primordial. Muy bien. Pues, muchas gracias a Janet Bataz por acompañarnos en esta sección. Muchas gracias, Ana. Muchos éxitos. Gracias. Gracias.